Ahora nos vamos al Teatro Guerra porque, atención, el próximo 15 de noviembre estaremos de nuevo en el Teatro Guerra de Lorca y no te puedes quedar sin entradas, así que esto es un llamamiento para la diversión para toda la familia. Y para los mayores, quizá un poquito más incluso. Los niños se levantan, se bailan y divierten, pero a nosotros, algunas veces, los musicales infantiles nos cuesta un poquito. Aquí tienen la clave para que toda la familia disfrute. Bueno, nuestras invitadas aquí esta noche, yo no me lo esperaba, es que a mí me decían que venía un osito. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Nada, preparando la actuación de mañana. Pero que estabais ensayando y os han mandado para la tele. Pues prácticamente sí, porque estamos en el Teatro ahí ultimando, que el jueves a las seis y media, y efectivamente, como tú has dicho, iba a venir el ratón Pérez y el osito, pero al final no han podido. Tienen que repasar las coreografías que le ha preparado María Teresa. Oye, ¿y cómo se prepara para mover a un muñeco tan grande? Estupendamente. Además, los tenemos súper obedientes, están los primeros a la hora del ensayo. Cuesta un poco porque, por ejemplo, el oso es muy grande y ya sabes que la visión cuesta un poquito más que una persona normal, pero nos lo pasamos muy bien con ellos. Ima, para la compañía del Teatro Guerra, ¿qué supone esto para vosotros? Pues un reto más y eso, esperar que todo el mundo se divierta el jueves, que bailen, que canten, y como tú has dicho, no solo los niños, los papás también acaban bailando donde las hacemos. Siempre todo el público acaba en pie, porque la música que ha hecho Juanchi, unas canciones maravillosas. Bueno, vestido de Elvis, pero tremendo. Sí, sí, sí. ¿Quién diseña todo eso? Pues han sido ellos, ¿no? Pues un poco entre todos, sí, porque también queremos ir cómodos, sobre todo, como hacemos tantos cambios. Bueno, hay personajes que no cambian de ropa, pero cambiamos de vestuario, pues intentamos diseñarlo nosotros para que no sea fácil el quitártelo, el ponértelo, el ir cómoda durante toda la actuación. Y un poco, pues, la modista le vamos diciendo, por aquí, por aquí, por aquí. La coreografía es divertidísima. Hay una parte ahí con unos paraguas que de verdad es que quieres hacerlo, quieres subir al escenario y participar tú también. Bueno, cosas que se dicen de este musical. Como decíamos, la compañía de Teatro Guerra presenta el pequeño mundo de la música, un mundo donde todo es posible. ¿Por qué? Os voy haciendo problemas. ¿Por qué aquí todo es posible? Pues porque yo no soy madre, ¿no? Pero los padres dicen, oye, mi hijo, esto no lo va a hacer, esto no sé qué, le cuesta trabajo recoger. Pero con las canciones del pequeño mundo de la música, un niño recoge las cosas divirtiéndose porque hay una canción para eso. Ah, qué bueno. Todo es posible. Y otra canción que hace que a los niños se les quite el miedo. También es posible que el miedo se vaya con una canción y con un baile. Todo es posible. Eso es necesario. Un musical educativo y original para toda la familia, eso ya lo garantizo yo. Un mundo donde todo es posible, como bien dice. Y el cantajuego rock más original con personajes entrañables y un viaje al país de los sueños. ¿Viajamos también? Pues sí, porque la obra comienza con unos hermanitos que viajan a un lugar donde ellos piensan que no se van a divertir porque no hay tablet, no hay videojuegos, pero hay muchas cosas más. Creo que tiene un mensaje muy bonito este musical porque no es solamente llevar al niño a un momento de diversión, sino que al final yo creo que les hace pensar tanto a los padres como a los niños que para divertirse no hace falta estar delante de un ordenador ni de una tablet, que con música, bailando, con cuentos y con una buena compañía puede ser muy feliz. Sí, es que hemos pasado de estar los niños todo el día en la calle y los padres cogiéndote de la oreja para entrar a casa, a que ahora te cogen de la oreja para levantarte el sofá, que salgas a la calle un poco a jugar. Es que en muy poco tiempo ha cambiado todo mucho. Aquí dicen que aprende algo también muy complicado y es a ser uno mismo. ¿Crees que tiene ese mensaje también? Pues sí, porque uno de los hermanitos en concreto no se fía mucho de sus decisiones y la hermana es como más lanzada. Y entonces aprende también a confiar en él y a fiarse de su instinto también y a tomar decisiones él también. De cara a estas fechas es lo más entrañable. ¿Ese es el osito el que venía a verme? El osito rockero. El osito rockero. Mira cómo baila. Mira cómo se mueve. Bueno, lo de Juanchi es mortal. Ah, bueno, pero el vestuario ha mejorado, hemos mejorado el vestuario un poquito. De estas imágenes, porque contarnos, habéis estado en diferentes lugares y os han recibido muy bien porque podemos encontraros en la página de Facebook donde vemos todos esos niños bailando y sus padres también. Y me encanta eso porque cuando uno quiere ir a un musical pues quiere saber un poquito de cómo se lo va a pasar o de la historia y la verdad es que se vende solo el ver la reacción del público y quiero saber por dónde habéis ido. Sé que habéis estado en Águilas. Sí, en los Alcázares, en... ¿Dónde vas? No me acuerdo más ahora mismo. En unos cuantos sitios. No me vienen a la cabeza. Y los colegios que os han visitado. Sí, sí, y mañana por la mañana también hacemos un pase para los coles y el jueves también. Y por la tarde a las seis y media para toda la familia ya en... Mira, mira, a ver, aquí se convierte en un superhéroe el niño que no tenía confianza en él y consigue convertirse en lo que él quiere. Sí, sí, todo dentro de un juego. Todo dentro de un juego. Y sí, sí, es muy divertido. Estoy viendo que se ha mejorado hasta la decoración. Y la escenografía. Conforme vamos haciendo funciones nos damos cuenta de pues esto hay que cambiarlo, esto también, y así vamos intentando mejorar siempre. Esto pasa con todas. Por eso hay gente que incluso no quiere ir al principio, sino que espera un poco la repercusión porque todo cambia. Y hay cosas que te salen espontáneas que al final se quedan, ¿verdad? Se pasan a los actores. Sí, 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 se improvisa durante la actuación. Yo me acuerdo durante los ensayos teníamos montados los diálogos, las coreografías, y luego cosas que pasan en directo, porque sales al escenario y puede pasar cualquier cosa, se quedaron graciosas y se han quedado ahí como parte del espectáculo. Sí, sí. Muy bien. Pues yo estoy mirando que ese día no hay nada mejor que hacer que ir al teatro. Lo digo porque es importante, a veces coinciden diferentes eventos, pero los papás están con ganas ya de tener un musical en el Teatro Guerra y este es el ideal y además cerca de estas fechas. Un musical lorquino. Es muy importante. Oye, ¿nos dices los actores que hay? Pues mira, está Esther y Rosen, que son dos bailarinas maravillosas de aquí de Lorca, Juanchi, que lo conocemos porque aparte de cantante también es actor y compositor, y una servidora, y yo, y Marguiñez, y los ositos, y el ratón. Ah, es verdad, claro. Está el ratón. Claro, es que, pero ¿cuántos protagonistas hay? Porque tenemos Dina la bailarina. Sí. Tenemos al superpeque, que hemos visto ahí, que consigue también su sueño. El ratoncito, la lluvia, que también es protagonista. Es el muñeco de nieve. En esa canción de la lluvia, la bruja, bueno, la bruja ya sabemos todos quién es, la bruja siempre me toca a mí. El rock animal, tenemos todo en su lugar, que es otra canción, el truco o trato que viene de una bruja, que en este caso eres tú, los tres cerditos, que es otro tema también divertidísimo, y el pequeño mundo de la música, donde aparecen todos, que es el tema de este musical. Pues bien, sabéis que estamos con la campaña de recogida de juguetes, y ellas vienen cargadas con tres cedés que vamos a dejar en nuestro rinconcito de los primeros regalos que están llegando para los niños de Cruz Roja. ¿Os imagináis una Navidad sin juguetes? Prefiero no imaginarla. Y sabéis que hay niños en nuestra ciudad que son nacidos aquí, que no los tienen, y que gracias a la recogida de juguetes que hace Cruz Roja y a la solidaridad de todos los loquinos, porque son diferentes empresas, áreas comerciales, en nuestra Semana Santa, los diferentes pasos hacen también su recogida, porque no nos podemos imaginar algo así. No, hay que hacer magia para que eso no pase. Sobre todo eso, no perder la ilusión, y es lo que está en juego, el que ellos juegan, el que ellos se diviertan. Así que aquí tenemos tres que vamos a ir añadiendo. Gracias, chicas. Lo pongo aquí. Vamos sumando, aquí cada vez más. Y que os digo, que os voy a invitar a otro acto también, después de ir al teatro. Es un acto solidario que además tiene como doble cara. Os voy a poner un tema musical sobre ellos y os explico. Es una música que viene de África. Ah, pues seguro que nos gusta. Claro que sí, claro que sí. Han tenido una iniciativa fantástica, se van a sentar aquí los protagonistas de este evento, aunque os vamos a pedir, cómo no, la colaboración de todos ustedes para asistir a un concierto del que no estamos acostumbrados, pero además tenemos imágenes del último que se ha hecho en España, que ha sido en una iglesia de Granada. Nos quedamos con este grupo que se llama abatano y que es un tema que nos viene de África y es gospel.